Fiestas en honor a Nuestra Señora de los Milagros. El día 15 a las 12 de la mañana y en la Iglesia de San Jorge Mártir, función principal a nuestra patrona. A las 9 de la noche, solemne procesión de la Santísima Virgen de los Milagros por las calles de nuestro pueblo. Fiestas en honor a Nuestra Señora de los Milagros. Nuestra Señora de los Milagros